Lo que llevo puesto es colección Otoño-Invierno 2012 de ETAM. Una linda colección que ya está en todos los percheros de la tradicional casa de Junín y Catamarca. Mi otro agradecimiento es para la señora Claudia Dávalos del staff de Heritage por el peinado de todas las semanas. Damos una vuelta de página y presentamos las nuevas carreras terciarias del Instituto Superior Río Parana. Hola Rosana, ¿cómo estás? Bueno, y a partir del ciclo 2012 con novedades desde nuestra institución y en esta oportunidad especialmente en el nivel superior terciario. Carreras. Así es, hemos obtenido la aprobación de seis carreras dependientes del Ministerio de Educación, las cuales son carreras modernas adaptadas a la empresa y al ámbito laboral que paso a comentarte en qué consisten. Tenemos la Tecnicatura de Relaciones Públicas, Comunicación Social, Administración de Empresas, Relaciones Laborales, Turismo y como siempre Ceremonial y Protocolo. Y muy próximamente ya arrancamos también con la carrera de Marketing. ¿Están empezando las clases en el mes de abril? Así es, en el mes de abril arrancamos con todo, si Dios quiere, con este nivel nuevo, con toda esta propuesta que está al alcance de todos aquellos estudiantes que han terminado el nivel secundario y que están orientados hacia el área empresarial. Son carreras, como te decía hoy, modernas, de corta duración. Tienen una duración de tres años con un cursado regular de martes a jueves en horario nocturno. Por lo tanto, se adapta a la necesidad de muchas personas que quizás en otros horarios no puedan seguir sus estudios superiores. ¿Aulas multimedia, como siempre? Por supuesto, como venimos anunciando en tu programa, nosotros somos una de las únicas instituciones que tienen todos los salones multimedia preparados con proyectores, pantalla gigante, PC, internet, a través de los cuales podemos proyectar esquemas de PowerPoint, videos y didácticos que hace que el alumno esté mucho más entretenido y que el aprendizaje sea más interactivo. Y aprovecho para hacerte una aclaración. El hecho de usar este recurso tecnológico no quiere decir que no sigamos usando los recursos clásicos como ser la lectura, la interpretación de materiales y otros tipos de recursos didácticos que se utilizan como en toda institución educativa. Aprovechar y escribirse entonces. Así es, tenemos promociones muy especiales durante todo el mes de marzo. Y también quería aprovechar tu programa para decirte que también este año iniciamos el bachillerato acelerado con un plan de estudio adaptado también a las necesidades actuales y que tiene la orientación en perito mercantil y administración pública. Todas nuestras propuestas aprobadas por el Ministerio de Educación de quien dependemos.